Pues ayer, la tarde de ayer, todavía hoy incluso surgió esta situación acerca de la participación de México en el Mundial Juvenil de Clavados en Kazán, Rusia, justamente en un par de semanas más. Y bueno, pues dentro de esta delegación eran 16 clavadistas, entre los cuales se encuentra una guanajuatense, Paola Pineda, y que bueno, pues ayer surgió la situación de que no había apoyo económico de parte de las autoridades deportivas, en específico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de CONADE, y que bueno, pues no habría representación mexicana para participar en esta competencia, en el Mundial Juvenil. O sea, otro escandalito de Alfredo Castillo. Exactamente, pero bueno, pues para hablarnos un poco, a final de cuentas se alcanzó a solucionar y por lo menos la guanajuatense, Paola Pineda, podrá estar en este Mundial. Pero para que nos hable un poquito más de qué fue lo que pasó en esta situación, por qué surgió esta noticia de que no iban a ir los jóvenes al Mundial, está Paco Rueda, entrenador de clavados, entrenador de Paola Pineda, justamente, para que nos hable un poquito más al respecto. Muy buenas tardes, Paco. Y Leones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, Paco. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues platícanos un poco de esta situación. Ayer surgió esta noticia de que CONADE no iba a apoyar. Un poco más tarde, CONADE salió diciendo que iba a aportar 1.3 millones de pesos para que los jóvenes salieran a... Bueno, pudieran hacer el viaje para participar en este Mundial Juvenil de Clavados. ¿Qué fue lo que pasó al respecto? Mira, la convocatoria dice que los primeros lugares son apoyados por la CONADE, por la federación, más bien por la CONADE. Y los segundos lugares, los estados consiguen su boleto y hospedaje. Entonces, en este sentido, Paola Pineda quedó en primer lugar, ganó su boleto para participar en el Mundial de Kazán, en 1.3 metros. Y Suriday Ramos, Raúl Suriday Ramos, también de Guanajuato, él quedó en la prueba de plataforma de 10 metros, ganó su lugar, pero él le tocaba, como que en segundo lugar le tocaba el apoyo del Estado. Lo primero que hicimos después de que se participó, es conseguir el apoyo del Estado, y lo cual fue muy difícil, no se logró. El gobernador nos apoyó con la mitad del viaje, que no era mucho, y la CODE, se llama, la CODE, no nos, pues nos avisó que no tenían apoyo, que no había manera de apoyarnos. Entonces, y por el otro lado, el día de ayer en la noche, me avisa el encargado de clavados en la federación, que se había suspendido el viaje por falta de recursos, que México no tenía participación en este campeonato mundial. Aunque algunos estados, la mayoría de todos los estados apoyaron a los segundos lugares y a los entrenadores. Ya había varios con su boleto, y creo que nada más Guanajuato no tenía ese apoyo. Y resulta que la CONADE no tenía el presupuesto ni habían hecho las gestiones para este viaje. Pero como lo publicó alguien, no sabe quién lo publicó por el Face. Entonces, dice, México, con un apoyo de un millón punto tres millones de pesos, bueno, un millón de pesos, apoyo para el equipo nacional para el campeonato mundial de Kazan. Entonces, pues empezó la polémica, empezaron los problemillas ahí, las críticas, etc. Entonces, se juntó la federación con la CONADE, para ver cómo sacaban el recurso, cómo bajaban el recurso, o cómo le hacían. Y después, finalmente, hoy en la mañana, hace un momento, hace un rato, me avisaron que siempre sí se participa en el campeonato mundial. Es una muy buena noticia, ya que la participación de Paola, del estado de Guanajuato, tiene muchas posibilidades de un buen resultado. Yo creo que esta vez sí trae, porque ya fue al mundial pasado, y yo creo que en esta ocasión sí podemos conseguir una medalla con Paola Pineda. Yo no voy, pero ella está bien preparada para conseguir una medalla. Era importante, ¿no, Paco? Porque, bueno, pues, el lugar de Paola es una atleta muy, muy joven. Bien lo comentas, en el anterior mundial le hizo falta, pues, igual también, a lo mejor un poco el apoyo de su entrenador, en este caso tú, ¿no?, su entrenador personal. Y, bueno, pues, como lo comentas, en la situación de CODE, ¿no?, que no le tocaba, digamos, por de acuerdo a los reglamentos, apoyar en este caso a Suriday, y también en tu caso, para que pudieras hacer el viaje, y no hubo respuesta al respecto. Así es, tenemos esa, pues, tiene mala suerte. Aunque el gobernador dijo que él, con todo el, este, pues, con muchas, muchas, este, ganas de que México participe y esté, Guanajuato, esté presente en el mundial, dijo que él ponía la mitad, etcétera, pero, pues, no, no se logró. Suena un poco desorganizado el tema, ahí, entre las instancias deportivas, tanto la federal como la estatal, anda resolviendo esto de última hora y hasta que se hace público, Paco. Así es, desgraciadamente, este, bueno, yo creo que ahorita lo importante, lo importante es que Paola vaya, participe y traiga un buen lugar, traiga un buen resultado. Yo creo que tiene posibilidades de medalla, lo repito, ha trabajado muy bien, está en muy buena forma, y eso es ahorita lo importante, ya los apoyos y lo que no... Ya no discutamos, nos echemos la culpa. Muy bien. No es nada nuevo. ¿Cuándo compite, Paola? Ella le toca los primeros días, los dos primeros días de la llegada. Muy bien, para estar pendientes. Exactamente, bien las fechas, pero casi, casi, al siguiente día de la llegada empieza a competir. ¿Y cómo está, Paola, Paco, después de toda esta situación? Y seguramente, bueno, pues ella también se enteró de que sí, de que primero no iba, después sí iba. ¿Cómo está ella mentalmente y también, bueno, en cuanto a su preparación? Ella está desanimada. Definitivamente ella está desanimada, triste. Kelsi no habló en el entrenamiento. Hizo el entrenamiento, pero muy triste. Se le veían sus lagrimitas varias veces, en varias ocasiones de repente se acordaba que no iba, porque la verdad ha trabajado muy fuerte. Y hoy que recibió la noticia, ahorita en ese, hace un momento, inmediatamente lo primero que hay que hacer es sacar su visa, la visa rusa, que es un poquito complicada sacarla. Y en este momento en eso se la está pasando. Eso es lo que está haciendo ahorita. Muy bien. Ok, perfecto, Paco. Bueno, pues a final de cuentas, pues qué bueno que llegó a buen puerto esa situación. Una más de esas polémicas que se generan en la actual administración de CONADE con Alfredo Castillo. Pero bueno, participa Paola, lamentablemente Raúl Solida y no puede. También tenía posibilidades por ahí María Gutiérrez, ¿no? También, no, María no quedó para el Mundial. Se hizo el selectivo aquí en, no perdón, en Guadalajara. Fue el selectivo y nada más quedó Paola y Raúl Solida. Perfecto, bueno, pues vamos a estar al pendiente de la participación de Paola. Y como lo comentas, Paco, bueno, pues ojalá que pueda traerse alguna medalla de allá de suelo ruso. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Un abrazo y suerte. Muy bien, Maricorno. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, gracias, Omar.